Música Traslada a un oficial de la policía que evitó que Toxic Crow fuera detenido El oficial de la policía nacional que intervino para que el exponente de la música urbana Toxic Crow y varias personas que le acompañaban no fueran detenidas mientras se hallaban en la calle durante el toque de queda fue trasladado desde el sector Los Frailes en Santo Domingo Oeste a otra dotación policial y su actuación es investigada por la inspectora general de la institución ese oficial de la policía que en ese momento se prestó para esa consideración ha sido dispuesto su traslado para otro lugar incluso la inspectora todavía tiene abierta esa investigación dijo este viernes el coronel Miguel Valbuena Álvarez vocero de la policía nacional al ser cuestionado sobre el tema informó que hace dos meses ocurrió el hecho cometido por el oficial policial al que no identificó pero sobre el que en un audiovisual que circula en las redes sociales el propio Toxic Crow se refiere como el comandante Franklin en el video difundido en los últimos días se ve al artista y a varias personas enfrancarse en una discusión con agentes policiales en Los Corales, Santo Domingo Oeste según refieren acto seguido Toxic Crow llamó al citado oficial quien intervino para que no fueran detenidos está hablando hermano mío como tú estás 9-1-1 acción rápida de 6 hay una situación aquí frente al estudio mío tú estás hablando con Francisco acción rápida sí, sí 9-1-1 dígame qué está pasando por mí dígame qué está pasando por mí dígame qué está pasando por mí comando ya vienen hasta vienen gente para cada vez policía esto no es que no es realidad no es que no no a él la mayoría tienen su permiso no pueden quedan que hay un escándalo por la radio por la red por la tontería se puede manejar ahí con ustedes vamos a ver cómo resolvemos esto aquí usted un fresco, usted un fresco, eres tú te lo dije 9 y 1 a 1, así un rápido sale me gustaría saber no me siento como de poder ya no va ya no va ya no va ya no va ya no va